Bueno, montó un señor allá en Panamá, en el transporte terminal, y al lado de ese montó una muchacha jovencita, que, jovencita, pero ya había parido, pues, tenía muchachito, tenía como un año y medio. Entonces fue a darle teta al muchachito, el muchachito no, quería la teta. Y dice la muchacha, coja la teta salada, y al señor, ah, oh, de si eso se ve, le bailaba los ojos como, como lebra picada por mitad. Y decía el viejo, que no la quiera, que no la quiera. Y la muchacha, pues, viene, se llama la teta chichi, y el chichi no quería, y volvía. Y volvía a la muchacha, coja la teta salada, y al señor. Y venían viajando. Y venían, rodando, y vinieron viajando, y vinieron viajando. Cuando llegaron a ver agua, dice la muchacha, pues, vio a la muchacha, echó la teta afuera. Le brindó el chichi, el chichi no quería, dice, coja la teta salada, y al señor. Y dice el señor, mire, decídese, que yo tenía que bajarme a Guadulce, y miren, y vengo velando jabayos. ¡No! 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 ¡No!